Hola, hola. Buenas tardes a todos. Ok, continuamos con las charlas del bloque A de la tarde. En esta ocasión estaremos presentando la charla que estará a cargo de Fernando. Él nos estará presentando una charla sobre introducción a los modelos vallesianos usando PyMC3. Entonces, ¿les dejo con la charla de Fernando? Ahí vamos. Recuerden que cualquier pregunta pueden hacerla en el canal de Discord. Hola, hoy hablaremos de modelos vallesianos y una librería de Python para crearlos llamados PyMC. Le puse ahí en el título tachado PyMC3 porque le cambiaron el nombre hace poco para reducir la confusión con nuevas versiones. Así que la librería ahora se llama PyMC. Los modelos vallesianos son muy poderosos, pero si solo estudiaste estadística frecuentista, que es la más común, hay que aprender algunos nuevos conceptos. Esta charla te va a mostrar de qué se tratan los modelos vallesianos y cómo implementarlos. Primero les cuento un poco de mí. Soy el director del equipo de datos de Emberitas, una ONG de Estados Unidos respaldada por White Combinator. Nuestra misión es derrotar la pobreza entre los agricultores de café. Estudié ingeniería y después estudié políticas públicas, economía y estadística en Harvard. Y ahí aprendí sobre el modelo paisiano. Me enamoré de ellos y me permitió reenamorarme de la estadística. Si me quieren seguir en Twitter, ahí está arroba cucha. Así me dicen todos. ¿Qué haré hoy? Los quiero llevar al lado oscuro de la estadística. Por eso les pongo ahí a Dark Vader. La idea es que hoy les muestre la utilidad de los modelos vallesianos, pero también mostrarles un ejemplo aplicado usando la librería PyMC. Estos objetivos son ambiciosos en 20 minutos, así que me saltaré algunos detalles importantes. Así que si no dije exactamente todo lo que ustedes ya saben, por favor perdonen mi error. ¿Qué es la estadística vallesiana? La estadística vallesiana es una filosofía distinta de la que probablemente estudiaste, que es la frecuentista. La frecuentista piensa la probabilidad como la frecuencia que pasa un evento. Por ejemplo, si tiro una moneda un millón de veces, ¿cuál va a ser la frecuencia de caras? En cambio, si los vallesianos pensamos la probabilidad como una forma de medir incertidumbre. Tal vez, mientras estudiaba estadística frecuentista, escuchaste hablar de los test de hipótesis como el test T, ANOVA y todo eso. Todas esas cosas son bastante poco intuitivas y la estadística vallesiana yo encuentro que genera soluciones más intuitivas y que responden preguntas más prácticas. Entonces, acá no hay p-values, no hay nada de eso que muchas veces la gente lo mal utiliza porque no son muy intuitivos. Todo parte con el teorema de valles. No me quiero concentrar mucho en la matemática, pero esto es simplemente un teorema, es algo cierto en base a la regla de la probabilidad. Pero, ¿cómo se interpreta en la estadística vallesiana? Y es que nosotros, esta parte de la izquierda, parámetro dado datos, es lo que queremos calcular. Por ejemplo, nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad de ver cara en una moneda. ¿Cuál es nuestro conocimiento de ese parámetro? La probabilidad de ver cara después de haber visto los datos. Y esto es proporcional. Eso de proporcional igual es una pequeña distinción porque en realidad no necesitamos todo para calcular este modelo. No se preocupen, son detalles que no necesitan saber en este momento. Pero, lo que queremos calcular es la probabilidad posterior de este parámetro. Queremos saber cuál es la distribución. Por ejemplo, dónde está concentrado los más probables casos de la probabilidad de tirar una moneda que sea cara. En 50%, 30%, en una moneda justa o no, etc. Y esto se calcula multiplicando dos cosas. Una, la función generadora de datos o likelihood, que es cuál es la probabilidad de estos datos que vimos, dado que la probabilidad de que ahora sea 30% o 50% o 70%. Y nuestro conocimiento a priori de cuál es la probabilidad de dar cara. ¿Cómo a priori? Eso es antes de ver los datos. O sea, ¿cuál es mi creencia? ¿Qué es lo que yo sé ya sobre la probabilidad de que sea cara de esa moneda? Yo sé, tal vez, probablemente que va a ser cerca del 50% y yo le puedo decir eso a modelos. También si quiero ser completamente agnóstico, le puedo decir es completamente, esa probabilidad es completamente uniforme. Yo no le estoy dando más preferencia a una probabilidad sobre otra. Entonces, esto es el framework de Bayes y básicamente hice dos cosas, que vamos a usar la likelihood y la distribución a priori. Y estas son las cosas que le vamos a tener que dar a PyMC para que estime un modelo bayesiano. Bueno, la gracia es que PyMC hace toda la matemática por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que saber cuál es el modelo que genera los datos y la información que sabemos a priori de lo que queremos estimar. Con esas dos cosas, PyMC nos permite definir modelos bayesianos usando código. Esto ha llevado a la democratización de la estadística porque en realidad ya no necesita saber cálculos, integrales, etc. para poder hacer este tipo de modelos. Si necesita saber muy bien qué es una likelihood y qué es un priori y cómo se usan las distribuciones lo que puede tomar un poco de tiempo. Así que si, en este segundo todavía no lo han entendido, no se preocupen. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Y es que esto está basado en un paper de algo que hicimos en Etiopía y aquí lo voy a aplicar para, digamos, Santiago Chile. Vamos a ser un poco centralista. Ahora, digamos que en mayo del 2020, hace unos meses empezó la pandemia y el gobierno quiere saber cuánta gente se ha contagiado de COVID para decidir si hacer una estrategia de inmunidad de rebaño que personalmente me parece una muy mala idea o no pero queremos ver los datos a ver si es que, qué es lo que se debería hacer. Para esto usaremos test que detectan anticuerpos. Eso puede ver si es que alguien ya tuvo una infección. Anticuerpos de SARS-CoV-2. A veces voy a decir COVID, a veces SARS. En realidad, lo correcto sería SARS-CoV-2 pero voy a pasarme por encima algunos detalles muy importantes. Así que si algún científico, epidemiólogo ve esto, por favor, no se asuste con las tonteras que voy a decir pero lo hago por el bien de hacer este ejemplo más simple y más fácil de entender y que hagamos, aprendamos estadísticas más que sobre el COVID. Entonces, ¿qué haríamos si queremos hacer esto? Primero vamos a aleatorizar asumimos que podemos aleatorizar en todo Santiago y hacemos una encuesta. Ahí les dejo el paper por si les interesa en qué está basado este ejemplo. Entonces, partamos con un recordatorio de la distribución binomial que es una distribución muy usada en estadística. Esta dice que hay en experimento por ejemplo, 10 tiradas de moneda que resultan en éxito, un 1 o un fracaso cero con probabilidad P. Por ejemplo, si tiramos una moneda 10 veces que da cara con probabilidad 0.5 el modelo binomial nos diría algo así nos diría, por ejemplo la probabilidad de ver 3 caras en 10 lanzamientos es 12% la probabilidad de ver 5 caras en 10 lanzamientos es 24% o sea, describe cuáles serían los posibles escenarios más probables. Esto lo vamos a usar para modelar los datos de los test porque los test pueden ser tú puedes decir un test positivo es un éxito y un fracaso es un cero y en este ejemplo yo te estaba diciendo que la probabilidad 0.5 0.5 50% pero en realidad en el test con los test COVID es lo que queremos estimar. entonces te voy a mostrar en un modelo PIMC cómo estimar SP y esto se puede aplicar para muchas cosas entonces acá tenemos Santiago alatorizamos 50 puntos hicimos 50 test y de ellos 40 nos dieron negativos nuestro test no detecta anticuerpos y 10 nos dan positivo o sea, nuestro test sí detecta anticuerpos en ellos y en base a estos datos vamos a construir tres modelos el primer modelo asume que el test es perfecto o sea, que el test siempre nos dice la verdad el segundo modelo nos va a decir que el test a veces da falsos positivos o sea, que estos 10 test positivos algunos son falsos positivos y en realidad la persona no tenía anticuerpos y les voy a enseñar cómo incluimos esto en nuestro modelo y el tercero va a decir bueno hay una tasa de falsos positivos digamos 10% el tercero va a decir qué pasa cuando hay incertidumbre sobre esa tasa no tenemos como el número exacto y esto es muy importante porque muchas veces no tenemos números exactos para cosas y tenemos que saber meter esa incertidumbre en el modelo y aquí es donde los modelos paisanos destacan que a veces hacer esto en modelos frecuentistas los más tradicionales es muy difícil o la matemática se vuelve muy complicada entonces tomemos los 40 test y los 2 negativos y los 10 positivos y ahora preguntemos cuánta gente tuvo COVID si es que el test es perfecto nuestro mejor estimado es que es 20% ¿cierto? 10 de 50 ¿y qué tan seguros estamos de ese resultado? eso es más difícil de hacerlo al ojo así que preguntémosle a la estadística para esto crearemos un modelo en PyMC y lo que siempre nos tenemos que preguntar primero es cómo podemos modelar estos datos como les dije antes este es un clásico ejemplo de una distribución binomial porque hay 50 experimentos donde hay una probabilidad P en este caso sería la proporción de gente con COVID que un test salga positivo entonces cada test es como un experimento independiente que nos va a permitir saber la proporción de gente con COVID o con anticuerpos entonces tenemos en experimentos éxito le vamos a llamar a test positivo fracaso test negativo con probabilidad P y usando eso ahora pasamos al código entonces tenemos el siguiente código primero lo que vamos a hacer es importamos PyMC y Arbis Arbis es una librería de visualización que complementa PyMC no es el foco de esta charla pero se usa para algunas cosas no es mega relevante en esta charla después definimos nuestros datos tenemos 50 tests de los cuales 10 salieron positivos entonces y aquí vamos a pasar al código de PyMC tenemos with pm.model as modelo test perfecto así estamos llamando este modelo y en la primera parte probe igual pm.uniform estamos diciendo que esta es la variable que queremos estimar probe la probabilidad o proporción de que alguien tenga COVID y le damos una probabilidad que decimos esto es un uniforme entre 0 y 1 como una probabilidad la probabilidad no puede ser menor a 0 no puede ser mayor a 1 y como decimos que una distribución uniforme estamos diciendo que todos los valores son igual de probables si nosotros tuviéramos más información podríamos hacer un prior esta parte de acá darle más información al modelo pero muchas veces queremos que el modelo solo se alimente de los datos entonces esto le podemos decir que es un prior no informativo que no afecta mucho el modelo entonces después en los modelos bayesianos siempre tenemos que definir estas dos cosas el prior y después cómo se generan los datos y en este caso los datos es el número de casos positivos sobre el total y estamos diciendo que hace una distribución binomial pm.binomial y ahí siempre le damos un nombre name igual casos positivos p igual prob si vemos este es el prob de antes o sea ahí con ese igual le estamos diciendo a PyMC oye esta variable nosotros la queremos estimar porque le dimos un prior porque no sabíamos en realidad cuál es su valor entonces como le dimos un prior PyMC mágicamente ya sabe que esa es una variable que queremos estimar n igual test totales que era la variable que habíamos definido antes esa es la siguiente línea y esos son datos fijos o sea sabemos que hay 50 test totales y observamos como éxitos el número de test positivo que es 10 y como PyMC sabe que esos son números fijos sabe que eso no los tenemos que estimar sino que nos van a ayudar a estimar prob la proporción de gente con COVID después hacemos pmsample que es una magia de PyMC que nos permite ahí definimos el modelo matemático en realidad pero no vamos a hacer nada de matemática vamos a hacer pmsample que va a sacar 3000 muestras y aquí les voy a mostrar que son las muestras pero antes de eso les quiero mostrar como lo que hicimos tomamos el prior lo vamos a mezclar con el likelihood que es la binomial y eso nos va a dar el posterior de p esto era básicamente la ecuación del teorema de Bayes pero ahora aplicado en un modelo bayesiano eso es lo que lo que queremos al final es ese posterior esa como curva roja eso es lo que queremos porque eso nos va a decir como qué tan probable es que la proporción de gente con COVID no sé esté menos de 20% más de 20% etc ahora les voy a mostrar un poco más entonces corremos el modelo y va a aparecer eso rojo que ven ahí auto assigning nut sampler eso se demora un poco en este caso se demoró como 10 segundos un modelo bastante simple y después hacemos que básicamente hace toda la matemática por nosotros y después el PIMC nos devuelve miles de muestras en nuestro parámetro de interés esto nosotros lo podemos graficar con un histograma esto simplemente hizo un histograma de esto y esta es esa línea roja el posterior de nuestros datos y acá vemos como cuál es la distribución de cuál es la proporción de personas de personas con COVID o sea acá podemos ver por ejemplo que 20% parece como el valor más probable y que la mayoría de como nuestro modelo nos está diciendo está probablemente entre 10 y 30% ahí está la mayoría de la masa entonces aquí ya tenemos como toda la información que nosotros queremos como dónde cuál es la probabilidad más probable acá ya incluimos los datos y todo en el resultado entonces acá tenemos la distribución de la proporción de personas con COVID yo sé que si esto es la primera vez que lo ven es un poco confuso pero esto es simplemente como la incertidumbre sobre el parámetro que estamos estimando después de ver los datos y tenerlo de esta manera como en 3.000 muestras es muy poderoso porque las muestras nos permiten hacer cálculos del siguiente estilo acá tenemos el mismo gráfico de antes ahora lo marqué el 15% digamos por ejemplo que la ministra de salud nos pregunta oye cuál es la probabilidad de que menos de 15% de la población se haya infectado nosotros decimos dame un segundo tomamos la muestra la primera línea simplemente es un array de muestras y después lo único que hacemos es contar cuántas muestras son menos de 15% dividido por el total de las muestras o sea estamos tomando cuál es la proporción de muestras que está menor a 0.15 y nos da 0.134 que es 13.4% y eso esa es la respuesta es así de simple esta pregunta no se podría resolver con modelos frecuentistas pero con los modelos bayesianos por cómo se construyen su filosofía las fórmulas que usa lo puedes responder de esta manera tú puedes hacer afirmaciones probabilísticas sobre los parámetros los frecuentistas no pueden hacer eso y esto es súper útil para tomar decisiones pero después pero este modelo en realidad era bastante malo porque asumía que los test que el test era perfecto entonces pasemos a uno que a veces da falso positivo el laboratorio en realidad que creó el test hizo 100 pruebas y a 100 personas que ellos sabían que no tuvieron COVID y vieron que la tasa de falso positivo es 10% entonces ahora vamos algunos de sabemos que algunos de estos 10 test rojos son en realidad falsos positivos no sabemos el número exacto pero esperamos alrededor de 5 porque la tasa de falso positivo es 10% entonces y en esto en un modelo bayesianos esta información es fácil de incorporar o sea nosotros simplemente le diremos al modelo que la proporción de test positivo no es lo mismo que la proporción de gente con COVID que es lo que en realidad nos interesa la probabilidad de un test positivo que es lo que observamos realmente no lo que queremos calcular está afectada por la probabilidad de tener COVID que es lo que realmente queremos calcular y la probabilidad de un falso positivo acá les voy a mostrar esta es la fórmula que en realidad define la relación muy rápidamente pero no es necesario entenderlo en detalle la probabilidad de un test positivo es igual a la probabilidad de tener COVID más la probabilidad de no tener COVID por la probabilidad de falso positivo de nuevo los detalles no son importantes pero lo importante es que hay una relación entre estos dos y teníamos el modelo antiguo y lo pasamos a un modelo nuevo acá como ven agregamos PROVFP que es igual a 0.1 la probabilidad de falso positivo y agregamos esa misma ecuación probabilidad de test positivo igual PROVCOV todo eso que habíamos descrito antes y ahora le decimos a los datos que lo que nosotros vimos en realidad es la probabilidad de test positivo pero lo que queremos estimar es la probabilidad de COVID entonces esto nos permite muy con un par de líneas iterativamente agregar esta nueva información y ahora vemos los resultados del modelo y vemos que en realidad bajó bastante la proporción acá se ve un poco mejor pero el rojo del nuevo modelo vemos como habían falsos positivos ahora el modelo aprende eso y sabe que en realidad como algunos eran falsos positivos en realidad hay menos COVID de lo que yo pensaba y ahora si la ministra nos pregunta nuevamente oye cuál es la probabilidad de que menos de 15% de la población se haya infectado hacemos el mismo ejercicio y llegamos a 67% o sea tal vez nos apuramos mucho con el modelo 1 no era muy bueno y este modelo es mejor para de hecho la ministra de salud se sorprende es mejor para estimar eso y ahora vamos al modelo 3 donde no sabemos exactamente cuál es la tasa de falso positivo o sea hay cierta incertidumbre sobre esa tasa entonces tal vez también la deberíamos estimar antes nos habían dicho que teníamos 100 pruebas y 10 de ellas dieron falso negativo entonces eso también es una binomial hay incertidumbre podemos pensar como es otro parámetro la tasa de falso positivo como otro parámetro que tenemos que estimar no lo ponemos como un 0.1 exacto sino que lo podemos poner como una distribución y esa distribución puede ser la binomial entonces aquí agregamos aquí modelamos también la tasa de falso positivo con una distribución binomial y usamos los datos es lo mismo que hicimos antes pero con los datos del test o sea lo que vimos en el laboratorio los falsos positivos observados fueron 10 de 100 también lo modelamos con una binomial y ahora en vez de ahora propfp que es la probabilidad de falso positivo ya no es 0.1 sino que es una variable es una variable con incertidumbre pero la podemos meter en esa misma ecuación matemática de antes no tenemos que cambiar esa parte eso es bastante mágico y Payence hace toda esa matemática por nosotros así nosotros seguimos estimando el modelo de la misma manera pero le podemos agregar toda esta incertidumbre viniendo de distintos lados entonces acá tenemos los resultados de los tres modelos el tercero donde hay más incertidumbre de los falsos positivos vemos que es un poco más ancho hay una mayor probabilidad de que tal vez todos sean falsos positivos hay mayor concentración en menor de 15% entonces esto puede cambiar decisiones incluir esta incertidumbre entonces esos eran los tres modelos les quiero mostrar como algunas extensiones por si quieren hacer algunos ejercicios uno es agregar falsos negativos el otro es stratificar no tenemos tiempo mucho para explicarlo pero por si lo quieren ver y en Brasil también por ejemplo le hicimos dos testes de anticuerpos a cada persona eso también se podría modelar y hace que sea mejor el modelo cada observación porque tiene menos ruido y solo recapitulando hicimos un modelo muy robusto sin tener que usar matemáticas complejas esto lo hicimos de manera iterativa fuimos incrementando el modelo a poco cambiando pocas cosas pudimos contestar preguntas prácticas que un modelo frecuentista no puede hacer preguntas probabilísticas sobre nuestros parámetros y pudimos incorporar toda la incertidumbre sin tener que hacer mucha matemática esto es bastante impresionante yo sé que esto es muy poco que probablemente hubieran cosas confusas por eso les dejo materiales recomendados para seguir Bayesian Statistics define way parte de cero y es mucho más intuitivo de lo que yo pude hacer en esta charla y finalmente les quiero pedir un favor ayúdame respondiendo a esta encuesta es la primera vez que hago esta charla y me gustaría saber cómo mejorarla qué agregarle qué sacarle entonces si la respondes en realidad me ayudaría mucho a mejorar la charla así que muchas gracias y si tienen cualquier pregunta feliz de responderla hola fernando qué tal hola denis bien y tú muy bien por aquí si buenísima charla yo sé que tal vez fue muy rápido espero que no se hayan confundido mucho pero en realidad hay mucho que abarcar y también por eso dejó un link a una encuesta por si quieren ayudarme a ver cómo mejorarla la voy a poner en el canal de discord sí sí ahí estamos revisando alguna pregunta que tengan para hacerle a fernando siempre saben que está disponible el canal de discord para hacer todas las preguntas que necesiten o sea un canal específico para fernando donde estará respondiendo todas sus preguntas vamos a revisar qué tenemos anímense hay algunas preguntas bueno pues ahí alguien preguntó si se puede utilizar PIMC para realizar simulaciones de Monte Carlo y en realidad esto esto no lo dije en la charla porque también no quería aún agregar más contenido pero en realidad todas esas esas muestras son muestras de Monte Carlo se llama MCMC que es Markov Chain Monte Carlo esas son las muestras que te dan y en realidad si tú puedes usar PIMC para hacer cosas de Monte Carlo sin tener que hacer incluso modelos bayesianos o sea puedo usarlo simplemente para muestras Monte Carlo así que la respuesta a esa pregunta es sí ok nada pues muchísimas gracias Fernando vamos ahora a decirles que vamos a tener un pequeño break de 15 minutos ya saben nos vemos en 15 minutos por acá continuamos con el bloque de charlas de o sea el bloque A de nuestras charlas y bueno sigan disfrutando la primera PIC con Chile 2021 bye bye Fernando la otra pregunta la voy a responder por el Discord así que ah bueno sí sí de acuerdo ya saben al Discord con Fernando ahora mismo chao muchas gracias gracias a ti gracias gracias a ti y a ah a no lobby a a a a Gracias por ver el video.